¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión les traemos otros tres audios del libro de Insurgente. En esta ocasión es el capítulo 4, 5 y 6, que ya lo pueden descargar. Ya saben, lo pueden descargar a sus computadoras o a su dispositivo móvil. O también lo pueden escuchar en línea. Cualquiera de las dos cosas la pueden hacer. En la caja de la descripción les dejamos el link para que vayan a la página, lo descarguen o lo escuchen en línea y no olviden de compartirlo. Denle like y ya saben, suscríbanse para poder continuar subiendo estos audios y espero que les guste. Nos vemos en el próximo y hasta luego.